voy al gimnasio tengo sin exagerar 10 minutos aquí en el auto esperando al peor es nada no sé por qué se toma tanto tiempo en salir o sea hace maleta como si fuera como si se fuera a ir al caribe por dos semanas no manches, no déjame, espera que no salga tiempo pero bueno, vamos a ir a quemar o vamos a ir a ganarnos la cena del rato digo ganando porque vamos a ir a hacer ejercicio, quemar calorías para poder pues comer a gusto en la cena sin remordimiento de todo lo que nos vamos a tragar digo yo, ese es el plan en mi cabeza ya llegó ya llegó el pioje, ya está echando sus cosas, miren, ya se ve atrás vámonos todavía no, no puede ser no puede ser que se le olvidó ahora haces maletas como si te fueras ir al caribe por dos semanas esto 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 es mi agua te tardas tanto y llegas igual so, tu punto quien ponpolle yo quien ponpolle yo japapi quien ponpolle lo yo ponpolle yo ay si vamos pero no, que vas a hacer lo que vas a hacer Luis son las once de la noche no are you kidding me vamos a make one for me Luis sabes la hora que es y vas a hacer tus tragazones ya es el programa me le da hambre o sea once de la noche diez de la noche y Luis está en plena cocinada fix que vas a cocinar mi vida un burrito de huevo de con besitares que sabroso es que estamos mirando en youtube gastronomía mexicana de todos los estados y pueblos en mexico y la mujer que los está presentando come tan rico cada vez que prueba esas cosas y pues nos dio nos dio como que tentación así que Luis se vino a cocinar yo no lo estoy obligando no le estoy pidiendo nada el solito vino está preparando ahí su carne sus huevos tortillas de harina estas yo quiero de estas del pavio del pollo loco ya que tenemos otras o sea ahora entiende por qué no está bien llenito cachetoncito y todo saludable y una tortilla de harina dime carbohidrato tomorrow burn it si ve mañana lo pongo y le vas a poner huevo y que más no por eso no lo voy a poner o vas a hacer dos ah ¿qué es eso? ¿quién no quiere un marido que le cocina a las 10 de la noche sin que usted le pida que tenga iniciativa propia? no muchas lo siento soy un chingo no hazlo como sea baby si tú hazlo ¿qué es eso? le pone tanto sazón y le pone ¿qué le pusiste? vamos a poner el papel lo que le ponen a la pizza el chile que le ponen a la pizza es que son cebias de chile o que es? sí sí son de eso de peper sí ¿y luego? ¿qué más le pones? ¿te vas a poner más? no 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 esto es para el próximo round sí hoy no grabé nada en la mañana que íbamos al gimnasio pero durante el día no grabamos nada porque pues no hicimos nada un poquito de especias hoy fue un día bien huevo ¿eh, baby? no hicimos nada no, ok ¿y ahora qué le estás poniendo, Tomasa? especias del medio oriente este aquí es como una fusión de un mexicano cocinando verduras saludables poniéndole pimienta poniéndole especias del medio oriente con un huevo y todo va a terminar en un mexicanísimo burrito cabroso espero así muy sencillo ¿qué es? y aquí ¿qué es? ¿qué es? es súper fuerte es muy saboroso aquí le vamos a poner el huevo ¿cierto? no, no ¿no? y esto va a utilizar aceite mantequilla en aerosol sí esto es solo un sabor para... ok pero al ponerlo tiene que echarle gracia tiene que mover el bote si no, no y ahí ¿qué le vas a poner? las tortillas sí, sí 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 ah, tortillas ¡andale! ¿te aventarías a tener un restaurante? bueno probablemente pero en un restaurante todo el tiempo oh, tú no lo cocinarías entrenarías a la gente sí ahí les avisamos a ver cuántos empleados vamos a necesitar ¡cuál es el huevo! ¡guau! ¡que huele bien rico! ¡jajajajajaja! esto es decir sí tiene olor si fuera de rasca y huele las cámaras créanme eso es lo más delicioso ¡sabroso! Me gustaría ayudar a Luis, pero tengo miedo que echar a perder el sazón y el sabor, así que yo lo dejo que él haga sus cosas solito. Servilletas claras que son mi vida, donde traigo servilletas. Muy bien, acá tenemos ya el burrito que nos ha servido nana pancha. Nana pancha. Es este, y tiene huevo, tiene pimentón, y vamos a darle la prueba. A ver qué tal está, ¿sale? Vamos a ver qué tal. ¿Sabías lo que dice la mujer del reportaje? Que se conoce a un buen comedor de la forma que agarra el taco. No sé la forma correcta de agarrar el burrito, pero, ay, yo como sea. Ahí va, vamos a ver si está huevo, yo les digo. ¿Te quedó? Más o menos. No. ¿Te faltó el aguacate? No, no, no. ¿No tienes? No, no, no. Te quedó bien rico. ¿Podrías hacer esto de desayuno? Wait a ver, left over. ¿Mm? Left over. Que la sobra. No, la sobra no. Oh my God. Tengo uno que nos viene a México a comer. ¿De qué voy a México? A desayunar México, a desayunar México, a merendar México, y luego un churro mexicano con chocolate, por Dios. Cierro los ojos y me visualizo en Coyoacán, en México, sentado, empujándome un churro relleno de cajeta, con un chocolate caliente espumosito. ¡Ay, por Dios mío! ¡Ay, por Dios mío! No voy a enseñar. Mira, me visualizo de esta manera, me dámelo, ¿cómo les explico? En la mañana desayunarme, una guajolota, o un taco de, un taco de tamal. Y como eso de las 10 de la mañana, un churro de cajeta con, con, con un atolito bien rico. Como eso de la una y media, dos de la tarde, pues comer algo sustantioso. Y como a las 4, comer algo más o menos, y en la cena, pues también algo bien rico. ¡Ay! Pues si usted vive en México, en cualquier parte, ¿qué nos recomienda que comeríamos? ¿Qué nos recomienda comer en su estado? A lo mejor nos animamos y vamos por allá. ¿Verdad, mi amor? Ajá. ¡Oh, sí! Ay, muchachos. Yo sé que este vlog, y unos cuantos pasados, han quedado muy cortitos, abajo de 10 minutos, 10 minutos. Yo sé que ustedes se molestan, porque a ustedes les gustan largos. Pero ¿saben qué? Espero que me entiendan, de que, pues, el grabar vlogs todo el día, requiere mucho tiempo. Y a veces, nosotros, a los que nos dedicamos a esto, también necesitamos tiempo personal, tiempo para nuestra familia, en privado. Y también necesitamos descanso, porque esto de estar haciendo vlogs todos los días, nos puede consumir muchísimo. Así de que, pido su cooperación, y su entendimiento, ¿sale? Ya habrá vlogs largos, como también habrá vlogs cortos, ¿ok? Pues ahorita yo voy a lavarme la cara, voy a hacer todo, y les voy a mostrar la mascarilla de labios que tanto me han pedido muchachas. La que les mostré el otro día, de cómo me los dejó rositas. Ahorita se los voy a mostrar. Hay otra cosa que les quería decir. Así, estos, miren, me compré unos forros de almohada de seda, este, y me compré otro, el mío. Ah, caray, ¿qué está por ahí atrás? ¿Dónde está? Ahí atrás, dos almohadas, dos cojines de seda, porque es importante utilizar un cojín, un forro para tu almohada de seda, natural, o de satín, que aunque el satín creo que es algo, creo que el satín no es una fibra natural, sino es algo sintético. Pero es importante para que tu pelo no se encrespe, para que el pelo no se enrede y no se haga frizz mientras usted duerme. O sea, la seda todo resbala y también para la cara. ¿No le pasa que algunas veces en la mañana usted se levanta con el almohadazo marcado por aquí? Eso está ayudándole a que tenga más arrugas prematuras. Y al dormir en una almohada de seda, pues su cara no se va a marcar. Todo resbala y sus cremas que se ponen, sus tratamientos, no se van a absorber en el algodón de un típico forro de almohada. Pero que su piel se va a mantener hidratadita y la crema o lo que se ponga no se va a correr en la almohada. Así que consiga forros de seda. Estos yo los compré en Amazon y les dejo el link aquí en la caja de descripción para que lo consiga. Si es que usted quiere, digo yo, hay de muchos colores. A mí me gustan negros porque sí, o sea, ya la cama es blanca, todas las sábanas son blancos, todo es blanco y le quise dar un contraste con negro. Vean, acá tengo ya la mascarilla de los labios y es así rosadita, se ve súper intenso. Y es esta que está acá, Pam, déjenme la abro para que vean cómo se ve por dentro. Pero es completamente, completamente rosada, 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 fuchsia. Miren, así se ve. Esta que está aquí, Pam, rosadita. Está súper chiquita. La marca es Zara Hap. Zara Hap. Se escribe Zara Hap. Zara H-A-P-P. Y seguramente lo va a poder encontrar por mi internet sin ningún problema. Yo lo compré en una tienda de belleza que se llama Blue Mercury. Si es algo costosito, le voy a decir, por lo que cuesta este botecito, son como $35 dólares. $30 dólares, máximo $35 dólares. Pero pues lo pude excusar de cierta manera porque no es algo que lo va a usar todos los días. Aunque ellos recomiendan que si lo quieres utilizar todos los días adelante. Pero con que lo utilice dos o tres días a la semana está suficiente. Yo lo utilizo un día sí y un día no. Y la verdad que mis labios es súper hidratados y como que se levantan, así como que se ven así. Te lo puedes dejar dos minutos o hasta 20 minutos. Yo a veces me lo pongo en la noche y me voy a dormir y ahí me los dejo. Y sí, pero fíjense, yo tengo algo con los labios. Hoy tengo algo con los labios. Así es, de todo este botecito que está aquí, este que está acá, este, está lleno de puro producto de labio. Mi amor, ¿cómo estás, baby? Bien, look at this. ¿Qué es esto, baby? ¿Sabes quién es? Mmm, no. He's Tim Cook. Oh, sí, Tim Cook. El sillo de Apple. They're, I've learned about these, they're building this campus. ¿En dónde? En Cupertino. Wow, son estadios perfectos. No, no, it's just, look at the ring. ¿Y vas a hacer las oficinas de Apple? Mm-hmm. Pero es un, o sea, el centro, todo está alrededor y el centro es como un partido. I don't know. ¿Andas tenés muromurosito, malhumorado el día de hoy, cabrón? ¿Sabes qué? ¡Púdrete! ¡Púdrete! O sea, pinche pendejo. Es que me, perdón, tú me sacas lo peor de mí. No, siempre es lo peor, estás, estás... No te quiero decir eso, pero, ve. Tienes labios de... No, a mí me da, me da rabia. Pero ese es travesti. Gracias, mi vida. Ay, es que tú me haces enojar. La forma que me respondes. A mí no me respondes así. La forma que me preguntan, a mí no me preguntan. A mí no me respondas así. ¿Cómo que me preguntes de esa manera? Ay, sí. ¿Quién pon por el rojo de papi? ¿Quién pon por el rojo a papá? Yo lo compré yo solito. A ver, enseña el rojo. ¿Quién pon por el rojo a papá? Enseña el rojo. ¿Qué hace tu rojo? Luis, anda bien encantado. Llegó tarde a la tecnología. ¿Qué hace tu rojo? A ver, cuéntanos. No, es... ¿Qué es? ¿Qué es? Bien colorido. Es un... I change the interface. A ver, ¿pero qué hace? Explícanos. Es un... I-Fit. Es un Fit. I-Fit, I-Fit. Un Fitbit. ¿Pero qué puedes hacer con él? ¿Qué puedes hacer con él? ¿Qué puedes hacer con él? Ajá. Yo también. ¿Qué es? Yo sabía desde hace mucho tiempo. Luis, no, que han su vida fumado marihuana. No, que en su vida salita maría madre de Dios. Porque su mamá se la sentenció. Si te juntas con esos marihuanos, ya no entras a esta casa. Colitas. Son las colitas de la marihuana. ¿Del cigarro de marihuana? Sí, sí. De pollo, de pollo. Es que uno es de mundo, uno es más persona de mundo. Sí, de mundo para lo malo. Pero Luis, no, no, y es más, nunca ha mirado un churro de marihuana en su vida. No, no quiero... ¡Nunca! No tengo necesidad de verlo. Me sorprende, Luis, pero es algo de la cultura popular. La tuya, no la mía. La mía es más sofisticada. Oh, perdón. También la gente es sofisticada, fuma. Sí, pero ya no. Ahora ya la gente va a decir que yo no me la fumo cada rato, no sé. Sí, se la fumo cada rato. Yo lo hice, eso queda para otro video. Si quieren saber las historias de la marihuana de Luis y mía, ahí luego nos dicen. Se las contamos en otro momento. Pero ya nos vamos. Let me show you this. ¿Qué? ¿Ahora qué? Es el campus en Cupertino de Apple. ¿Tú qué amas los productos Apple? Es lo que va a crear Apple en Cupertino, sus próximas oficinas. Eso fue lo que nos acasionó el pleito hace un ratito. Te pregunté qué cómo iba a ser y me dijiste, yo qué sé. Porque estoy leyendo. Y ahora quieres tapar todo. ¿Cómo? Me dijo bruto. Me dijo labios de travesti. Me dijo... ¿Qué otra cosa me dijo? Escucha. Es porque no te escuchas. Mira. Vuelve a 2004. No, no, no. Diles vayan a las muchachas. ¿Quieres que la batería se nos va a acabar? ¿Qué es eso de los labios, por favor? Es una mascarilla, Luis. Se lo va a poner ahorita. Se ve horrible. Te la voy a poner. No, yo no quiero. Te la voy a poner. Despídete de una forma bonita. A pesar de que este me hace enojar mucho, se me ha subido la tensión arterial. La arterial. Descansen. Buenas noches. Chao. Gracias. Las quiero. Mucho. Mucho. Sueñen conmigo. No. Mucho. 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 Y ya está.